Música yo estoy escuchando unos rumores de Capricornio bajo aquí al reír lo que hizo con disparate no, no hizo disparate porque está bien, porque en que se abajó, pero yo el reboso en mí él se tira para las romanas, ¿verdad? él se tira para las romanas, está todo bien, está para ahí, para el güey, no sé dónde estaba pero él se tira para las romanas y se tira con gente estamos perdizando por esto aquí, para hablar mejor me voy a acomodar mejor, porque yo soy así, yo lo que yo siento, yo lo comito ¿cómo Capricornio va a bajar con una gente para acá? lo respetamos y lo adoramos, siempre te lo ha dicho siempre lo ha respetado y lo ha llevado pero ¿cómo Capricornio se pone a bajar con una gente para acá? de que son de aquí de las romanas, de que ellos hacen cilicia, de que aquí eres río oye, y que se viven bañando aquí eres río, y que si no tienen la suña pinta igual que ellos, no se pueden bañar río yo te voy a decir, aquí se bañan en este río tíger y pariguayo y aquí viene tíger y pariguayo a este río y si tígeres viniendo por aquí te encuentran en esa checha Capricornio tú te vas a salvar por nosotros tú te vas a salvar pero lo que tú entrevistaste es que se va a buscar una de barata inmediatamente hablando así pero óyelo a ellos, que ellos hacen cilicia aquí en el río oye, que ellos viven en el río que ellos tienen una trayectoria aquí en el río tígerones, tígerones, lo oyen por ahí diciendo eso y tú sabes que están abobiados y creen que de verdad para acá baja tíger y pariguayo y bajan píles niños así calados píles niños, saco de niños, bajan para acá a este río dulce villabel de siri en la casa y todo el mundo no puede saltar a hablar píles barrabasadas por las redes y así que es lo que tú dices, que no pueden decir mira, tú estás loco ellos están aquí 24-7, ellos dicen, pero un día hay uno de ellos yo no veo a ninguno oye, para mío, pero enfócame en toda esta mierda para mí, yo estoy aquí, yo estoy aquí de las 7 de la mañana y yo no la he visto a ninguno a mí me salta con esa checha en la calle pásame el puñal y la marimba yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo mírame, yo la encuentro con una maldita checha aquí a esa mamá PM yo la encuentro con una maldita checha ahí yo no sé lo que yo voy a hacer con ella porque yo no se pueden tirar para acá grábame para ahí, mírame, grábame para ahí para ahí PCCN, mire para acá lo que hay niños bailándose, mi hermano para acá lo que hay niños ya te la puedes ver por el peso ¿qué es lo que hay niños? 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 aquí entrecámaras ¿qué es lo que está pasando aquí en la Romana? que Capricorn es ese tipo de agua el diablo para acá hacer videos y no le informa a ningún villabelero ni se comunicó, ni se comunicó, ni conmino, ni conmino ya no sonó ni nada, mi loco últimamente muchachos yo no sé qué es lo que pasó esa gente no lo conoce yo creo que ni la que lo trajo al mundo Capricorn yo no sé en verdad quién fue que te lo habito aquí en la Romana yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo y te lo voy a decir aquí entrecámaras porque yo siempre tengo mis reliquias que yo cuando yo digo algo yo lo digo sobrecámaras y sobre... si me tengo que cagar la madre del diablo me cago yo te voy a decir algo yo si nací y criaba aquí en la Romana y aquí tiguerones 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 la Romana no nos asaltaba a nadie con esa chelcha como dije que para tú venir para el río ni por esa loma del río dije que para tú bañarte para río dije que tú tienes que tener que la sueña se pinta negra con blanco oye tener religión yo no estaba aquí y oye la chelcha oye la chelcha yo estaba un día antes aquí en el río y no estoy hablando de esto por buscar cámara ni nada al respeto y quiero mucho a Capricornio pero aquí se baña tiguer y Pariguayo que cero aquí viene tiguer y Pariguayo oye aquí viene tiguer y Pariguayo a este río tiguer y Pariguayo viene aquí a la hora que quiera nosotros íbamos bajado una hora así y nosotros íbamos a chanceado a Capricornio porque Capricornio si no sabíamos lo que iban a hacer con esos tiguer tú no ves que Capricornio le hacía preguntas a esa gente y no sabía lo que le respondían ¿eh? ¿por qué tantal? ¿por qué tantal? ¿por qué tantal? que ellos bajan para el río y no lo sacan para todos los callejones para todos los bloques para todos los sitios no lo pasan del río mi loco ¿por qué no preguntaron a dónde ellos lo tiraron? y otra vez que no lo pasan para el río ni siempre hace vergüenza parte vergüenza nosotros los romanenses te digo porque es la primera vez que Capricornio se tira para acá y eso es lo que me duele mi loco oí la primera vez que Capricornio se tira para acá y hace un disparate y hace un disparate es aquí mi hermano ¿entiendes Capricornio? en verdad en verdad en verdad mira yo te voy a decir algo Capricornio en verdad en verdad antes de tú tirarte para acá tú tenías que hablar con nosotros tú tenías que comunicarnos con nosotros porque tú estabas el otro día en una entrevista que estaba grabando y estaba representando a un par de gente y Nino estaba ahí lo primero que tú le preguntaste a Nino ¿cuándo que vamos para las romanas? y Nino le dijo cuando tú quieras me vas a conseguir un culo un culo o no en las romanas hay 500 culos ¿ustedes lo dudan? ¿o ustedes creen nada más que para la capital o país que hay talento? mentira este Villaverde City estamos en Río Dulce representando que las cosas no son así mi hermano aquí se baña tigre y pariguayo y viene quien quiere sin distinción de personas o si no preguntan a los tigre que están aquí atrás todos calmamos un chalecao y te voy a decir algo y te voy a decir algo oye que lo que yo te voy a meter ahora mismo yo te voy a meter ahora mismo para los verdaderos calentones del río para que tú vas a que lo que para que tú vas a que nos enchechas que andamos ¿entiendes? dale para acá dale para acá dale para acá yo te voy a decir algo yo no hago algo verdadera grasa yo lo que está mal está mal oye lo que está mal está mal esto es de nosotras aquí entonces nosotros no hacemos saca la telería para que no se puedan bañar que debe ser yo no sé ni quién es ese tipo el de los moños largo que nadie lo conoce elito que viene para acá elito para arriba gente que uno nunca lo ha visto y con la cara tapada es su abusadora arroba ayeronatan1416 sentito rompan oye que lo que oye que lo que oye que lo que dame cámara dame cámara y dame cámara oye que lo que mírame 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 grábame bien grábame bien tú me estás grabando bien esta es la romana esta es la romana este es río dulce el chalco la muerte y después del río dulce esta Villaverde el chalco la muerte yo te voy a meter para todos los calentones de aquí del río porque se supone que si tú vienes para acá para la romana tú vienes a hacer una vaina bien porque es para tu canal que tú lo vas a subir y no que yo te estoy diciendo la malo para que no lo coja tan poco personal simplemente que si tú vienes para acá tú vienes a meter mano y a grabar algo un personaje bacano para subirlo para las redes sociales para buscar puntos no para bajar puntos yo te voy a enseñar los verdaderos calentones y los verdaderos terrazas de la mata que tenemos allá arriba y como que se tiran los muchachos para que tú vas a que lo que después de aquí te voy a bajar el puentecito para que tú vas a que lo que mira como que se bañan la gente que no eres chica y los niños con tu y sus familias y los niños con tu y sus familias y los niños con tu y sus familias no salta que nadie con esa checha ¿entiendes? ande nadie nos salta con esa checha nosotros aquí estamos en el río y nosotros no lo vemos y estamos de las 7 de la mañana tú me salta con esa checha a mí rapa tu maldita vida y vamos a tener serio problema donde quiera que nos veamos oíste este es río río dulce la romana aquí nosotros hacemos lo que nosotros queramos ¿entiendes? entonces esos tigres no pueden saltar con esas falacias vení de casa el diablo y de casa el video sin ellos saber que no son de aquí porque saben que están mal están bregando mal respetamos a Capricornio y los bregamos y los llevamos te digo por qué los llevamos porque el chamaquito se tira pa' todos los lados y ha demostrado que tiene talento pero encima de quien sea este es río dulce la romana Millabel de Sidney aquí estamos los muchachos activos 24 7 nosotros paramos aquí metidos ande que están los fantasmas que yo no los veo confíbanse al canal chichigo rd ande que están los fantasmas que yo no los veo dime miren un fantasma ahí grábame ese fantasma hey fantasma diablo el fantasma donde esta de ellos pregunte que estan dormiendo donde estas llegando yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo y te lo voy a decir siempre yo no hablo por hablar por hablar detras de camara porque lo que yo digo yo lo digo personalmente cuando una gente va a decir algo en las redes sociales tiene que se realiza y sabe cómo se expresa sabe lo que va a decir entiende porque yo te digo esa palabra porque mire nosotros estamos en el río aquí y nosotros no ha visto esa gente con esa cheta y le van a tener que dar problemas toditos entiendo está tranquilo porque no puede sacar de que para río de que el mando me duele hoy en de me duele que yo me reboso que fue aquí para la romana y capricornio nunca se iba a tirar para acá para las romanas nosotros le tirábamos porque quería no es una vaina bien y el de que coge así yo no sé si era para igual que estaba no sé cuándo estaba no me de colocar ni me hace una vaina bien en lo que hizo una guayaba yo siento que lo que le hizo una guayaba pero un fantasma pero un fantasma los fantasmas para el agua ya ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Están parados? ¿Qué estamos? ¿Salen los fantasmas? ¿Tú sabes cómo se llama esto ahora mismo aquí? El camino de la vergüenza ¿Tú sabes por qué se llama el camino de la vergüenza? Porque aquí estamos dique donde salen los fantasmas Estamos así calados y no andamos en gente Es el río, graba para allá Ahora vamos para allá arriba y enseñarles los verdaderos calentones Y van de que se gabea Que si en verdad van metidos a Capricornio para todos los bloques ¡Vale para arriba! Las cosas van cambiado para que tú vas a este local Que nosotros no andamos en pampara con gente Oíte, nosotros no andamos en pampara con gente ¡Grabame para que tú veas! ¡Grabame por allá abajo! ¡Grabame por allá abajo! ¡Grabame por allá abajo! ¿Me estás grabando Jeb? ¡Grabame allá donde Capricornio estaba grabando allá! ¡Allá! ¡Grabame aquí entonces! ¡Grabame aquí! Entonces no andamos en gente, nosotros andamos prendidos Oíte, nosotros te vamos a enseñar Capricornio y todos los calentones de este río aquí, oíte Nosotros estamos desde las 7 y media de la mañana Aquí andamos, no andamos en esa Estamos así calados, rumbo el camino de la vergüenza Donde están los matorrales Donde aparecen los verdaderos fantasmas ¿Tú sabes donde es que vamos ahora? De aquí vamos por el puentecito de allí Del puentecito lo vamos a meter para arriba El puentecito lo vamos a meter Oye, yo te voy a decir algo Mira como nosotros estamos metidos por aquí Te digo desde que ahora nosotros estamos buscando Desde las 7 y media de la mañana Desde las 7 y media de la mañana Nosotros vamos a ir con Rame ¿Entiendes? Porque yo te voy a decir algo Yo tengo apuro, te digo con quien hay yo, yo tengo apuro mi hermano ¿Eh? Con Capricornio Porque si Capricornio se tira, hace una vaina bien Y se comunica con todo el mundo, aquí en las romanas Las cosas iban a cambiar, pero Capricornio bajó para acá Para este río, y lo que hizo fue una guayaba ¿Tú sabes así? Acelero Dale para acá Oye lo que está pasando Oye lo que está pasando Es que es lo que hay aquí, aquí oveja ¿Eh? Aquí es romanense Aquí es romanense, estamos rebosados por Capricornio Porque bajó para acá para la romana Hace su guayaba Porque antes de bajar para acá, él tiene que decir Y como que hace con nosotros, con los romanenses Tira ese pan de niño y decirle Mira ni, no está pasando yo, te voy para la romana Y no hace guayaba Tira ese gente, di que para gente que uno no lo conoce Di que para el río, a decirle que este río de ellos aquí Di que que ellos hacen lo que ellos quieran Y las cosas no son así, mi hermano Las cosas no son así, así Aquí se baña tigre y pariguaje, se baña niños, gente y viejos Nosotros lo iban a encontrar en una chelcha aquí Así, en verdad, mírame, mírame, grávame, grávame Mírame, por Dios Nosotros lo iban a encontrar en una chelcha así Iban a chelciar a Capricornio Porque el Capricornio, oíte, pero si no los otros Le iban a mandar un bandado en cuero y le iban a dar una pera Por charlatán Pero el charlatán, el de la trenza Ese charlatán, el de la trenza, que se pone a hablar mierda De Villaverde, sin conocer Villaverde Si ni a Villaverde Mi hermano, por ese tipo Yo nunca lo iba a ver aquí, la romana, mi hermano Como ese tipo se viene a decir Viene a decir coño, no voy a caer Como ese tipo viene a decir aquí Que ellos tienen religiones, que ellos amanecen en el monte ¿Donde nosotros estamos? Aquí hay los montes Pero acá de nosotros estamos, mi hermano De nosotros estamos en la calle, en la acero Nosotros estamos metidos en un monte Nosotros paramos 24-7 Metidos En la calle Romana TV, Villaverde Villaverde TV Ahora vamos por verdadero blog Ahora le vamos a enseñar a Capricornio lo que es lo que Ahora vamos para el puente Para el puente, vamos ahora Para ver los verdaderos personajes Yo también tengo una gifeta Y la tengo poletea junto a mi chori El miedo lo dejamos en la gaveta Arroba llena tan catorce Viene Mari Nari Nari Viene Nari Trajame pa' ahí Aquí si hay personajes de verdad Que no son gente que saltan en checha en la cámara Vágame ahí Son gente que no saltan en checha, mira Villaverde TV y la Romana TV Los muchachitos siempre activos Cuando te vayas Cuando te vayas a hablar mierda en las redes sociales Ustedes tienes que saber como te va hablado yo Aquí lo que sabemos somos nosotros Mamá bim bim Oite Miren que hermosura Miren que hermosura Y no bajan a Capricornio Plaza Miren que hermosura Esto es el río aquí Villaverde A esto me le dicen aquí el charquito Ustedes saben como me le dicen aquí el charquito Porque hay tres hoyos Batallón Ven a ver los hoyos Ven a ver ¡A ver! La verdadera piscina ¡Grabme para acá! ¡Grabme para acá! ¡Grabme para acá! ¡Me acuerdas! frisado allí hoy hasta el 14 16 el desplazador de paz un pan durese no calla tú estás loco lo que es los verdaderos calentones el tercer charco para que tú le llegas que lo que dale para acá como no me metieron en este hombre para todos los sitios mi hermano allá que enfoque ese daño que trajo capricornio para la romana ellos dejan un charco abandonado allí no pasan de ese lado voy a enseñar los verdaderos bloques nosotros 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 hacemos junio calibrin dale andamos con esto y no es de miedo graba el calibrin graba el calibrin dale para acá dale para acá está asustado anda conmigo dale para acá está cerrado para ti mira dale para acá 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 esto es lo verdaderos calentón aquí no hay ni chivo ni joven pero hay gente con rap grabame de paso despacito grabame para que tú veas que lo que oíste yo en verdad porque yo no tengo internet si no yo te iba a enseñar en verdad porque es que capricornio se hizo famoso en las redes sociales porque él se mete para capital se mete para los minis se mete para todos hoy aquí estamos en la romana la romana villabel de sirio y estamos por el tercer chapo y ahora vamos para el puente para enseñarles para que ustedes vean que es lo que han de que están los verdaderos calentones entonces no se pueden avanzar a las redes sociales a hablar todo lo que les sale de la boca así no aquí no tenemos código ni tenemos a nadie nosotros vinimos al río cuando nosotros queramos hacemos lo que nosotros queramos hace una pregunta a esa gente y esa gente no sabían que contestar porque hablan muro es tan claro capricornio le preguntaba es de la trenza la que hablaba por ellos es tan tal que es tan tal que capricornio le preguntaba y le preguntó y no sabía lo que iban a decir en un teléfono si usted no sabe lo que si usted no sabe lo que usted va a hablar mejor no hable usted tiene que expresarse si va a bajar cualquier tigre por eso cualquier calentón le hubiera encontrado en esa checha le hubiera vaciado dos machetazos sin pensarlo nosotros somos de cero ahora vamos para el puente para que tú vas a que los canes están los verdaderos calentones dale para acá dale para acá si yo te voy a decir algo cuando tú ves que yo hago algo oye cuando tú ves que yo hago algo es porque estoy rebosado porque yo no me dedico metiéndome en las redes ni así que bajan gil que como esta gente bajan gil que se yo donde son esta gente que bajan así que no cuida esto aquí venga a ver que no cuida esto venga a ver que no cuida esto aquí usted va a donde estábamos en una cueva metiéndome en una capricornio aquí acá tú me estás grabando tú me estás grabando verdad tú me estás grabando yo te voy a enseñar los verdaderos personajes que hay aquí en Río Dulce que vinieron y no lo encontraron yo te voy a decir a qué es lo que uno se envasa aquí entiende dale para acá este chaitito aquí ando vivimos pescando diario guarde el huevo guarde el huevo mira como que se envasa aquí grabame ahí grabame ahí mira como que está mira como que está el loco en Río Dulce bajo los puentes mira grabame ahí que lo que hace un arrocito dale para acá esto es la piscina de vosotros así que uno puede sobrevivir para no ver lo malo en la calle para que tú hagas que lo que como que uno se tira los sitios y encuentra los personajes metidos con los mismos pobres déjame para acá para que tú hagas que lo que no sabes lo que no he pasado dale para acá bajo el puente que estamos mira bajo el puente eso es la cama bajo el puente en verdad en verdad en verdad yo quería en verdad en verdad yo tenía que ir a traer capricornio ven acá mira la cama yo soy todo ese loco ahí aquí es que él vive aquí es que se recrea aquí es que él para allá grábame aquí grábame aquí grábame yo me voy a envasar sobre algo que ha pasado con este tipo con este muchacho que nosotros ya lo queremos como que es de nosotros porque lo aceptamos aquí en Río Dulce porque el mal tiene siempre esta área limpia aquí debajo del puente y sobrevivir ahí arriba o pasar por ahí en cualquier motor y tirarle cualquier plato comido cualquier vaina nosotros no se lo tiramos si no podemos bajar porque nosotros vemos el corazón de todo el mundo entiende yo te voy a demostrar la capacidad de él y lo que como que le está darle para acá es que verle cara que hay que hacer para frenar aquí mira es un chino de arroz que él está haciendo porque en verdad eso es lo que le sale hacer porque él un loco que tiene vicio un tipo que el vicio lo sacó de su familia no haya que hacer está medio loco en la cabeza nadie le da apoyo nadie lo mira solamente lo miran por la persona que pero mira como él está ahora mismo tú no sabes del buco ese arroz entiende tratando de sobrevivir no fue que nosotros no lo traímos ni nada porque nosotros no nos vivimos esas falacias nosotros le traemos comida nosotros si le traemos comida a ellos pero mira mire ese chín de arroz que él buscó su sal y está haciendo esos alboreados para que ese chín de arroz entiende oye lo que te quiero decir miradme aquí esos son locos que la gente lo ve y lo desprecian y nadie quiere coro con ellos pero sin embargo mira como uno está aquí con ellos y no diga para hacer video y para uno subirlo diga para las redes sociales ni pedazos ni nada no es así papi que si nosotros tenemos que traerte cualquier comida que la traemos lo que sea porque nosotros no lo volvemos a parar es el otro día que cocinamos un locio y de todo así calado porque nosotros te queremos y te adoramos porque tú no tienes la culpa de lo que te está pasando cada cabeza es el mundo cada cabeza es el mundo porque Dios los hizo ¿me entiendes? estos son personajes que en verdad no tienes que verlo y tienes que ayudarlo ¿me entiendes? me entiendes me entiendes de la casa me entiendes para hacer para que tú vas a ver para que te damos para que te damos para que te damos a ver las chicas ahí vamos ahí vamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!